Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Sabor patua, las mujeres que comisan Este caballo va suelto sin herradura Batiendo duro las claves son de la rumba Novio viene desde la cura, ábrele paso a lo real que pa' tu mar tengo la cura Dale prieta, afinta y aprieta, pa' que tú sientas el piquete de esta pimienta Pa' la blanquita con salvo de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la mirilla Tú eres a mi chula, no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo pa' que estuva como goza Pásame rolo por tu choc y lo me traje, ese tío mi tigreaje Dale de lao, tú tienes el cinto de sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, báigalo conmigo en la esquina Ficao, mueve mamita de lao Tú tienes el cinto de sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, báigalo conmigo en la esquina Ficao, dile a mi chula Muévete múlata pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa broncura Y mueve tu cadera, muévela hasta abajo que en la discoteca contigo me empajo Pero hay de mi chula, Marti Carolina, póngale sabor porque voy de encima Andi con gente antiguosa en un montón Menteando la santa con el reggaetón Pero dale de lao, dale de lao, dale de lao Pero dale de lao, de lao Que mi libreta es una olla Que cocina las adultas que le gusta to' mi polla Pa' la negrita, chocoladosa Pa' la gata, pietanela y la rubia, bravucona Que le da duro a ese cungueo Que sabe en mi tarima y en el maestro, guapéo Camino sin miedo, que vengo más dura Cam, soy hombre duro, destaca de Guayacan Dejar a la vista, uno se encuentra mucho perdida Y el patineo es un tremendo percamista Necio, por eso es que yo tanto me tropiezo Tu es asesor de un buen proverbio Ni tu muchas relaciones, ni tantos conexiones Van a parar mis bendiciones Si mi no es dulce a todo lo que tú me salas Mi pana, tú no tienes esta pista bacana Pasando el rolo por muchos kilometrajes Encendido mi tigeraje Dale de lao, tú tienes el suy con mi sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao Pegao, báilalo conmigo en la esquina fincao Mueve mami, dale de lao Tú tienes el suy con mi sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao Pegao, este masacote ahora baja pesao Muévete mulata pero mueve la cintura Muévete bien suave, ponle esa broncura Y mueve tu cadera, muévela hasta la joven La discoteca contigo me pago Que baile mi tigre a Marti y Carolina Póngale sabor porque vuelve encima Así con ella que gozan un montón Mezcando la salsa con el reggaeton Pero dale de lao Dale pero mira, pero dale de lao Helao, helao Dale de lao Mi cochito de titi y esos labios de caliente Que niña me ha locao Dale de lao Mucho sabo con tu cuerpo porque tú lo sabes Negra tiene sabor a melao Dale de lao Las hojas blancas están cayendo pero quien no sabe Que la escotipago está probao Dale de lao Hago piña pa' la niña, dulce coco pa' la nami Que lo bailan a fincao Dale de lao Dale pero mira, pero 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 dale de lao Dale de lao De lao